Hola amigos, ¿cómo están? La verdad es que yo estoy algo triste, ya que últimamente he recibido comentarios, o mensajes, de suscriptores que me dicen que porque ya no hacía videos tipo, misterios, hablando de hackers, usuarios muy extraños en la platforma, bueno y ese tipo de cosas, antes de seguir, quiero decir que este video se me vino a la mente ya que el día de ayer vi un video de un canal, llamado Supreme Baconi, el cual hubo un video que trataba sobre mi, y de los cambios que hice en el canal. Básicamente el video de él, decía que mi contenido respecto a misterios y historias, eran super buenos, que aparte de simplemente contarlas en un ambiente de terror, les daba vida. Me siento muy triste, no porque él haya dicho eso, sino porque haya personas que piensen eso de mi contenido, y yo simplemente lo haya dejado de subir. Creo que la pregunta que más surgirá en este video, es el por qué deje de subir ese tipo de videos. Bueno amigos debo decir sinceramente, que ese tipo de videos para mi quedo en el olvido, suena muy triste, muy cruel, pero quiero explicarles exactamente el por qué. Resulta amigos que yo quería hacer que mi canal se dividiera en varias secciones, y pues la verdad eso fue lo que empecé a hacer, hacia videos dando opiniones sobre temas virales, me puse también a hacer fusiones de youtubers famosos de Roblox, hablaba de vez en cuando uno que otro tema de misterios, pero eso era muy escaso. Ya que llegó el punto en que me metí tanto en el tema de las polémicas y todo eso, que simplemente dejé de subir videos de misterios, videos los cuales aparte de entretener a mucha gente, les gustaba realmente. Me pone muy triste el hecho de que haya gente que me consideraba una leyenda por esto, ya que me veían como un tipo que hizo una clase de videos las cuales nunca o escasamente se veían en YouTube, y pues me refiero precisamente a los mitos, leyendas y historias, de ciertos usuarios muy extraños de la comunidad. Soy muy consciente de que hay gente que le gusta el tipo de videos que hago actualmente, pero no soy consciente de que también había gente que le gustaba mi anterior contenido, y simplemente se fue del canal, y no los culpo, ya que si se supone que voy a variar contenido en mi canal, pero no subo nada que tenga que ver con misterios que realmente les gustaba, que se supone que puedan encontrar en mi canal. Mi último video de misterios a mi modo fue como ya lo recalca Supreme Baconi, el de White Spongy, el Caballero Blanco. Para algunos el último video con más de mi esencia de originalidad. Amigos realmente nunca caí en cuenta de eso. No me di cuenta de que había hecho prácticamente un tipo de videos que se veían muy poco en YouTube, y que mucha gente lo apoyaba, la verdad amigos no quiero que piensen que ese tipo de videos me aburría en hacerlos, ya que una de las cosas que más me gusta en esta vida, es el terror y los misterios, cosas con mucha similitud a eso me entretieren mucho. En este momento me pregunto, ¿por qué deje de subir algo que tanto a mi como a mucha gente le gustaba, porque lo deje en el olvido? Amigos este video es claramente para las personas más antiguas en el canal, para aquellos que se fueron debido a que, la originalidad de Sontix se había acabado. Les pido un sincero perdón a cada uno de ustedes. Ya que se que no solo a mi, sino que a muchísimas personas les gustaba ese tipo de contenido, nuevamente, perdón. A parte de Memes for Life, él también crecía gracias a su originalidad y estilo, era como una mezcla de Memes for Life y Gross. Voy a repetir que no tengo nada en contra de este youtuber ni tampoco lo insulto, él era uno de mis youtubers favoritos y solo vengo a hablar de su situación. Sean realos o no, sus videos eran increíbles, era algo nuevo en el mundo de analizar exploiters o mitos o scripters. A partir de allí, Sontix sube un video desmintiendo Android Fast, en el cual, pues repito, son historias no son reales, las historias estaban bien, y su último video fue, el de Exploiter, White Spongy, ese era su último video, el último video de nuestro Sontix. A partir de allí no sé que le ha dado y empezó a subir videos como, youtubers fusionados, con Amon barra baja 40L. Me pareció extraño de Sontix que subiera ese tipo de videos, pero bueno no me lo tomé muy a pecho, entonces subió un análisis. Ya no hablamos de un análisis originales, legendarios, de los suyos, hablamos de un análisis normal, analizando su perfil. Uno como los de Memes for Life, es decir, que ya no había más historietas, seguía haciendo análisis como los de Memes, y también, youtubers fusionados. Vamos a crear una plana, vamos a spamear. Pero, no quiero que piensen que este video es solo para pedir perdón mis amigos. Este video consiste en, un sincero perdón, una recapacitación de lo que estoy haciendo, y un, gracias. Amigos quiero que sepan, que después de ver el video de Supreme Baconi, y ver los comentarios de ese mismo video, me quede pensando en lo que he hecho hasta el día de hoy con mi canal. Y quiero que sepan, que el contenido que tanto a mi como a muchísimas personas, entre ellas a Supreme Baconi, les gustaba, va a volver a este canal. La originalidad de Sontix, volverá a este canal, la idea que tuve para empezar en este canal, va a volver. Quiero también decir que a las personas que les gusta el otro tipo de contenido, que no se preocupen ya que ese contenido no desaparecerá, pero lo que si quiero, es revivir, mi originalidad. Esta vez amigos, haré mi contenido, lo más original posible. Probablemente haré uno que otro video basándome en algún youtuber, pero lo que más quiero, es hacer que mi canal crezca, a mi estilo. Y para finalizar este video, un enorme gracias, a Supreme Baconi. Amigos si estás viendo este video, te mando un enorme gracias acompañado de un abrazo, ya que gracias a ti, pude recapacitar en lo que estaba haciendo con mi canal. Probablemente me hubiera dado cuenta de lo que estaba haciendo mucho después, pero gracias a Supreme Baconi, pude actuar desde ya. Nuevamente, gracias amigo por tener la esperanza, en que el Sontix original podría volver en cualquier momento, y desde aquí te puedo prometer a ti, y a mis antiguos suscriptores que tanto amaban ese contenido, y también incluidos a los que se fueron. Les prometo, que los videos que se vienen, los harán pasar, un buen rato. Yo me despido aquí, muchas gracias a cada uno de ustedes. Y preparense, porque ahora si, se viene lo chido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!